si quieres disfrutar de un pan rápido fácil delicioso y 100% saludable quédate a ver este vídeo en un tazón agregamos la harina de almendras es muy importante que para esta receta utilicen el mismo tipo de harina ya que si utilizan otro puede cambiar la consistencia y también el color ahora los panes sin gluten y sobre todo con este tipo de harina necesitan algo como el psyllium para que les quede un pan con elasticidad y esponjosidad si lo omiten es posible que al momento de hornearlo o cortarlo quede duro y con nada de miga entonces es importante que agreguen el psyllium y lo pueden encontrar en amazon este es el que estoy utilizando y sólo con una cucharada basta si agregas demasiado es posible de que te queden de color negro porque ya hice la prueba y no fue un buen resultado tenían un sabor increíble pero un color bastante feo entonces la medida exacta es una cucharada también vamos a agregar polvo para hornear y en este punto yo sólo le voy a agregar un poquito de sal porque no los quiero dulce pero si le quieres agregar edulcorante para que sean dulcitos y así los puedas consumir con algún tipo de mermelada o alguna crema dulce para el desayuno merienda o para lo que quieras así que ya esto es opcional puedes agregarle sal o también puedes agregarle un poquito de edulcorante y así realza un poco el sabor y ya que tenemos todos los ingredientes secos listos ahora lo que vamos a hacer es que vamos a mezclar todo muy bien y le vamos a agregar las claras recuerda que en la descripción de este vídeo te dejo todos los ingredientes con detalle y el último ingrediente es agua pero tiene que ser caliente tienen que asegurarse que el agua esté totalmente caliente para que si tengan un mejor resultado ahora sí sólo es mezclarlo todo muy bien hasta que se integre la harina con los líquidos y se vaya formando una masita pegajosa como esta una vez que hayan batido muy bien con una palita de silicona o con una cuchara lo van a dejar reposar aproximadamente unos 5 a 7 minutos en una bandeja forrada con papel vegetal vamos a formar los pancitos con estas cantidades salen exactamente 6 voy a utilizar una cuchara para helados para que me queden todos igual en caso de no tener ese tipo de cuchara puedes utilizar una medida exacta una tacita puede ser de un tercio de taza o media taza y así te van a quedar todas igualitas ya que lo tengan todos ubicados en la bandeja le pueden agregar algunas semillitas encima para que queden mucho más lindos y lo llevan al horno en la descripción de este vídeo les dejo todo con detalle y este es el resultado final miren qué belleza han quedado espectaculares y la verdad que bueno les recomiendo que lo preparen y así disfruten de unos panes diferentes un sabor y una textura diferente a lo que están acostumbrados a comer así que les recomiendo que las preparen ahora mismo si quieren y así puedan disfrutar de un delicioso pan que pueden hacerlo tanto con rellenos dulces como salados así que lo dejamos enfriar un poco antes de disfrutarlo y prepárense para que vean el relleno sencillito que les puse pero que quedaron súper deliciosos y bueno ahora los voy a cortar para que vean cómo han quedado por dentro miren qué delicia quedaron súper esponjosos y de verdad que bueno lo pueden rellenar de lo que quieran en estos momentos mi relleno es el clásico jamoncito tomate y no puede faltar la rebanadita de aguacate y bueno un toquecito de alguna salsita saludable o en este caso que yo le estoy colocando un poquito de crema pero acá le pueden agregar lo que quieran y miren esto por favor miren qué ricos han quedado están demasiado buenos así que se los recomiendo prepárenlo ya mismo y me dejan en los comentarios qué tal les pareció gracias por ver este vídeo y nos vemos pronto con otra receta fácil rápida y deliciosa chao